No es casual, no puede serlo, que tanto en la primera como en la segunda ola seamos una de las comunidades autónomas más afectadas en número de contagios, en número de fallecidos, en número de brotes en nuestras residencias. No es casual que solo en estos últimos días hayamos conocido, primero, que dejan a nueve municipios de la provincia de Soria sin médicos porque trasladan de forma obligatoria a los profesionales que allí prestaban servicio. Que en Salamanca profesionales de la sanidad, médicos, digan que se marchan porque solo les ofrecen contratos precarios. Que los responsables de atención primaria de Soria y de Palencia hayan dimitido. Esta es la realidad de nuestra sanidad, la realidad de la sanidad de Castilla y León. Y si llegamos tarde, volveremos a encontrarnos en la circunstancia de que los profesionales sanitarios de aquí se marchan a otras comunidades autónomas porque no somos capaces de retenerlos. Hay otras comunidades autónomas, y lo vamos a pedir en el próximo Pleno de las Cortes, que ya están ofreciendo contratos de un mínimo de dos años de duración a los profesionales sanitarios para darles condiciones dignas, para darles condiciones y contratos dignos. Y para que con eso los castellanos y los leoneses puedan tener la sanidad que necesitamos.